¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos en este segundo aniversario del sismo, el 19 de septiembre de 2017, desde O'Quillan, en el Estado de México. Estoy aquí porque este lugar se ha transformado precisamente a partir del sismo. ¿Recuerdan ustedes la convocatoria que hizo Lovarmi? ¿Recuerdan la reacción de muchísimos famosos que se sumaron a ella? Bueno, esto es lo que ocurrió con Lovarmi y veremos también juntos los resultados de todo lo recaudado y lo que está pasando en este lugar, en O'Quillan. Vamos a verlo. El amor une y la unión hace la fuerza. Y así todo comenzó en 2017, cuando dos jóvenes lograron transformar la vida de muchos en Somalia y luego en México. Juan Pazurita y Jérôme Jarré, ambos jóvenes, uno mexicano y el otro francés, aprovecharon sus redes sociales para hacer altruismo. Ellos, junto con otros amigos y artistas, se unieron para enlazar audiencias y recaudar 2.7 millones de dólares que se transformaron en mil toneladas de alimentos y 6 millones de litros de agua para repartirlos entre habitantes de Somalia, país en el que todos los días se vive hambre y la paz pareciera nunca llegar. Así, a través de Internet y mediante sus redes sociales, varios influencers lanzaron un reto a sus seguidores para que se atrevieran a donar. Y así el apoyo cada día aumentaba. Y lo que un día empezó con el objetivo de contribuir al bienestar de habitantes de otro continente, meses después se materializó en ayuda para los mexicanos. Luego de los sismos de septiembre de 2017, que causaron destrucción y caos en algunos estados de la República Mexicana, era tiempo de volverse a unir, para ayudar. Era tiempo de Love Army. Juan Pazurita, junto con otros amigos de Nueva Cuenta, lanzaron otra campaña. Ahora sería para apoyar a los damnificados por los terremotos. Primero, pidieron víveres para repartirse en Oaxaca y Chiapas. Pero luego, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, la ayuda tenía que ser mayor, pues varios mexicanos lo perdieron todo. Así que llegó Love Army. Y con el dinero recaudado, entre artistas, influencers y sociedad en general, se construyeron 50 casas para pobladores de Ocuilán de Arteaga en el Estado de México. Actualmente, Love Army trabaja procesos productivos con el propósito de que familias de comunidades mexicanas logren un ingreso económico mensual. Areli Melo, al aire con Paola. Esa es la convocatoria que hiciste a través de Love Army, la reacción de muchísima gente y los resultados aquí. Juanpa, qué bueno poder estar contigo, ¿no, Cuilán? Qué bueno poder ver estas casas que se construyeron, las que siguen en construcción, a mujeres como tú. Ivonne, gracias por recibirnos en tu casa. Pues yo creo que estoy muy agradecida, muy bendecida. Yo me siento así con ustedes. Quiero darles las gracias, Juan, Paola, y a todos los artistas que cooperaron para que todos veamos este hogar. Y pues, muy agradecidos. Bienvenidos a este hogar. Todos pensamos, por supuesto, en lo que pasó ese día que nos sacudió. Y bueno, pues a ti en particular fue bien difícil. Fue bien difícil porque yo estaba trabajando y aquí se sienten muy feos los temblores. Se siente como que una ola, como... Bueno, sentíamos que iba a salir como un dragón, algo, ¿no? Algo muy feo. Y pues todo el mundo a correr, los hijos. Pues lo primero que buscas son tus hijos y tu esposo, tu familia. Y ya estando los que estén, pues ya lo demás va viniendo, ¿no? Yo me quedé allá afuera, fui a buscar a mis hijos, regresé. Y cuando ya entré, ya estaba todo aquí tirado, hecho a regalar. Mi suegra, pues levantó el gas. Mi perrita, pues mi perrita todo espantado. Y pues cuando veo mi casa, dice, pues ya no hay casa, ¿no? Y pues sí, se vinieron la hora de mi vecino y este... ¿Qué sentiste en ese momento? Pues el miedo, ¿no? El miedo de, pues dices, se te junta todo, Juan. Se te junta todo de que ese es mi hogar, lo poco que has construido y que era una casa hecha con amor. Porque aunque era de madera, pues no deja de ser algo hecho con amor, ¿no? Y ya que recibes esta ayuda, que sabes que Lobarmi te va a apoyar y que van a construir tu casa, ¿qué pasa? Pues no te la crees, no te la crees, no te la crees. Es así como que increíble. Hicieron la invitación, fui a la junta. Me dicen, saliste en la lista. Y yo así como que no, no lo creo, no lo creo. Y pues nos decían los, Fabián, Berna, desde la fundación, nos dicen, créanselo, créanselo. Bueno, yo me doy por un cuartito nada más. No más les pido lo que ustedes quieran apoyarnos bien recibidos. ¿Por qué? ¿Dónde vivías con tu familia mientras? Ah, con mi suegra. Me pasé a vivir con mi suegra un tiempocito. Y vino un tío y me regaló cinco mil pesos. Con esos cinco mil pesos compré madera y hice otros cuartitos. ¿Los llegaste a ver? Sí. ¿Los llegaste a ver? Hice otros cuartitos. ¿Y todavía te emociona? Sí. Sí, porque es cuando te digo que no te sientes. A veces a mí que me traigan dinero, que me traigan. Sientes esa situación, ¿no? Es cuando te sientes bendecido. Entonces, creo que lo que he dado ha sido recicloco. Entonces, bueno, él me dice, hija, ten, compra madera, hazte otros cuartitos y vas a ver que no va a pasar nada. Y sí, ya mi esposo, mis hijos hicieron unos cuartitos, en vez que estaban con rejitas. Y pues ya le echaron pisito y todo. Y fuimos, bueno, mientras nos hacen la casita. Y, pues bueno, cuando ya me dijeron que ya iban a empezar, me pasó con mi suegra. Que, bueno, yo la entiendo, fue algo difícil para ella, porque le invadí cuatro meses. Pero, pues la verdad, cuando ya me la entregaron, le dije, no. Cada que le dije, no, no lo puedo creer. O sea, iba yo viendo cómo iba creciendo. Poco a poco. Subiendo los abiques, todo. Digo, no, no, no puedo creer. Porque nací igual a la maqueta. La llenaste de amor. La hiciste tuya. La hiciste tuya. Sí, no, la verdad, pues mis hijos me han apoyado mucho, mi esposo. Y, pues yo creo que el hogar se siente, ¿no? Se respira la familia. Y, pues, la verdad, me siento muy, muy bendecida por ustedes. Muchas gracias. Con Rayo, bienvenida. Gracias, Simón. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.